Primero que todo, quiero saludarles, esperando que todos se encuentren muy bien. Y en el contexto de la evaluación docente, quiero plantear algunas situaciones para poder dar curso a este trámite con la normalidad que se acostumbra. Dejando de manifiesto, antes de cualquier otra situación que pueda nombrar, es que este trámite está siendo parte de una discusión hoy día en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, hay un trámite legislativo que en algún momento va a tener una resolución. ¿Y quién es el encargado de dar a conocer el resultado de este trámite? Si es una suspensión nacional de la evaluación docente, lo va a hacer el Ministerio de Educación. Bueno, si hay una suspensión nacional, nosotros vamos a recibir las instrucciones al igual que ustedes y no vamos a hacer más que lo que nos dice el Minedo. Por ahora, como el trámite no está definido, solamente está en discusión en la Cámara, yo tengo la obligación, con cargo del jefe del departamento, de darle a conocer en forma ordenada, cómo nosotros vamos a atender la demanda de los colegas profesores de la suspensión. Primero que todo, debo contarles que, debido a toda esta contingencia, a toda esta situación sanitaria que vivimos todos, vamos a realizar esto de manera online. Vale decir, ustedes van a recibir en sus correos, también le vamos a escribir a los directores, y los directores van a tener también la misma información que tienen los docentes. Y la misma información va a estar en la página web, en esta página web que hoy día ustedes están presenciando, que es del DAEN RENGO. Por lo tanto, la comunicación va a ser por todos lados, con la finalidad que sea lo más claro posible, que todos lo podamos entender, y todos nos apliquemos de tal forma que este proceso sea ordenado y que lo hagamos bien. Para suspender el proceso evaluativo, que es el interés de muchos docentes, yo los entiendo, el señor alcalde, como también el jefe del departamento, me han hecho ver de que no va a haber ningún impedimento para decirle a un profesor, mire usted, no, porque por esto, por esto, por esto, no. El docente que hace el trámite que corresponde, nosotros le vamos a dar como respuesta que su evaluación, vamos a subir su petición de la suspensión. ¿Qué es lo que se requiere para esto? Para esto se requieren dos documentos. Uno, que es un formulario de suspensión del CPIP, ahí lo vamos a mostrar en cámara. Y segundo, una carta de suspensión, que es del DAEN. El del DAEN tiene como finalidad no hacerse responsable si esto tiene algún problema para el docente en tema de remuneraciones, que son las remuneraciones que nos envía el CPIP. No son las remuneraciones y el componente remunerativo que corresponde al departamento. Hay una parte del componente remunerativo que es enviada por el CPIP. Y ese es a veces el que ha creado en muy pocos docentes, sí, durante el transcurso de estos tramos y desde que está funcionando el sistema de tramos, unas pequeñeces, algunos problemitas pequeños, pero de todas maneras nosotros tenemos que resguardar esa situación. Por lo tanto, quien solicita suspender tiene que firmar ese documento también y enviarnos escaneados los documentos, que es lo que más queremos. No queremos el tránsito de los profesores hacia el DAEN, queremos que el trámite lo completen, los dos formularios, lo firmen y lo envíen escaneado. Las direcciones van a aparecer en pantalla también a las direcciones que ustedes pueden enviar esos dos documentos. Y eso es todo el trámite. Eso es lo que nosotros necesitamos para poder suspenderle la evaluación docente al profesor que esté interesado en realizar ese ejercicio. ¿Ya? Ahora, con respecto a la exhibición y otra fórmula de las que aparecen en la ley para poder no realizar la evaluación docente, nosotros también estamos dispuestos a recibir a cualquier persona que quiera hacer un trámite distinto a la suspensión. Y la vamos a orientar. Porque la suspensión es lo que masivamente la gran mayoría de los docentes ha consultado. y en ese contexto nosotros vamos a dar respuestas. El trámite va a ser online. Son dos documentos que nosotros le vamos a enviar ya a sus correos personales de los profesores como también a la dirección de la escuela. y esos dos documentos escaneados vuelven al DAEN. El DAEN por el mismo correo, por el mismo medio del docente, le va a mandar la respuesta que va a ser aceptada siempre y cuando cumpla con los dos documentos. Es muy simple, pero nosotros tenemos que tener esos dos respaldos de los documentos para trabajar con el CPIP y poder tramitar el ejercicio de la suspensión de cada uno de los docentes que los soliciten. Vamos a estar atentos a todas sus consultas. A ver, yo por parte del jefe del DAEN me han entregado la potestad de ser el coordinador comunal de la docente Más. Por lo tanto, estaré disponible para cualquier consulta al respecto. El periodo de suspensión se abrió hace un día atrás. Pero no se cierra en dos, tres, ni cinco días más ni el 25 ni el 26 de este mes. El periodo de suspensión tiene como plazo máximo hasta cuando usted tiene que cerrar el portafolio. Esa es la fórmula. Quien dice que esto es el 25, el 26 de este mes no es la verdad. La verdad es que el periodo de suspensión se termina al momento que usted cierra la fecha que tiene para cerrar el portafolio que siempre coincide con el día del profesor por ahí por el mes de octubre. Por lo tanto, no hay que también desesperarse. Nosotros sí le vamos a estar llamando, lo vamos a estar tratando de mandar correo si no tenemos información suya. Porque además hay muchos docentes, hay un grupo de docentes, a lo mejor no son tantos, pero ellos quieren evaluarse. Pero si la legislación a través de las cámaras y el ministerio decide suspender esto, explicarán también qué pasa con los docentes que tienen interés en realizar este ejercicio evaluativo. Por lo tanto, yo le agradezco que nos apliquemos el tema online, escaneemos las cosas, que mandemos los documentos firmados y nosotros le damos la respuesta de la aceptación de este ejercicio evaluativo. Muchas gracias.